Este martes entra en vigor el nuevo sistema de deportaciones express en Estados Unidos, con el fin de acelerar las expulsiones de miles de indocumentados que no puedan demostrar a las autoridades de migración que han vivido en el país durante dos años consecutivos, según informó el Departamento de Seguridad Nacional. La administración Trump anunció que a partir de este martes aquellos indocumentados detenidos en todo el país deben demostrar que han estado viviendo en Estados Unidos dos años consecutivos. De lo contrario, pierden el derecho de tener un juicio en un tribunal de inmigración. Con esta medida, el gobierno estadounidense espera reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración y a la vez incrementar el número de deportaciones. El nuevo sistema de deportaciones excluye personas con peticiones de asilo político y otros trámites pendientes, así como los que ingresaron legalmente al país y se quedaron con una visa vencida. Hasta ahora, la deportación rápida se aplicaba solo a los inmigrantes detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera y que llevaban dos semanas o menos en Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, la organización no gubernamental Unión de Libertades Civiles que ha presentado demandas para bloquear varias de las políticas migratorias de Trump adelantó que planea denunciar la nueva medida de deportaciones express ante los tribunales. Notimex.